Doblaje realizado por Hobby Tuxtla. Agras T40 disponible para entrega inmediata. El modo de ruta es la operación más automatizada y es adecuado para la mayoría de los tipos de parcelas. El modo de ruta requiere una planificación del campo por adelantado. Hay tres métodos de planificación completos para el modo de ruta, los cuales son mapeo caminando con el control remoto, mapeo de vuelo con dron y mapeo desde el control remoto con la cruceta. El mapeo con el control remoto significa sostener el control remoto y caminar por el campo cuando el dron agrícola está apagado. Recuerde agregar los puntos de referencia de acuerdo con la situación real del campo y finalmente genere las rutas. Se debe tener en cuenta que el mapeo con el control remoto utiliza la precisión de posicionamiento satelital ordinaria, por lo que se debe de compensar la precisión al editar las rutas. Cuando se agrega un módulo de posicionamiento de alta precisión RTK en el control remoto y se tiene una buena señal RTK, se puede lograr un mapeo de alta precisión. Todos los modelos DJI Agras existentes admiten el mapeo caminando con control remoto, que es el método de planificación más básico. El mapeo con el dron agrícola se hace de la siguiente forma. El piloto vuela el dron agrícola alrededor del campo a cierta altura y agrega puntos de ruta en el perímetro del campo durante el vuelo. Se recomienda usar en campos regulares, con pocos obstáculos y áreas grandes. Es necesario reconocer el límite del campo y los obstáculos a través de la cámara del dron. Sin embargo, el mapeo volando al dron requiere de una amplia experiencia operativa del piloto. Todos los modelos DJI Agras existentes admiten el mapeo desde el control remoto con ayuda de la cruceta. Antes de ello se recomienda generar un mapa de alta precisión y después reconstruirlo en el control remoto. Los puntos de vuelo se pueden agregar directamente usando la cruceta en el mapa de alta definición, lo cual es rápido y conveniente para los pilotos con diferentes terrenos y áreas. El método de mapeo anterior debe seleccionarse razonablemente. Recuerda que en Hobby Tuxtla lo tenemos disponible para entrega inmediata. ¡Gracias!